Por fin ha llegado la primavera. Los cerezos están floreciendo y podemos disfrutar de más horas de luz. El frío invernal está dando paso a brisas suaves y cálidas. Definitivamente debemos dejar que eso se refleje en nuestros hogares. Durante esta temporada de primavera aquí en Estados Unidos las temperaturas comienzan a subir y las tormentas y temporales son comunes en todo el país hasta los meses estivales. Los meses más alegres del año están por llegar, pero también los más calorosos. Es por eso que debemos empezar a prepararnos. Aquí en casa hemos empezado a arreglar, podar y sembrar plantas. Y es que si dispones de un patio al aire libre no dudes en aprovecharlo. Y es que lo más triste de la vida es tener un patio o balcón donde puedas disfrutar del sol primaveral con tus amigos, familia, pareja, mascotas o contigo mismo y desaprovecharlo. Si has relegado la tarea de decorar esa parte de tu casa, llegó el momento de ponerte manos a la obra. Busca muebles, decoración y accesorios de exterior que te vayan a durar mucho tiempo. Obvio, no te olvides de agregar unas cuantas plantas de sol que quepan para darle vida al espacio. Y claro, además de las plantas, es importante también buscar unos hermosos maceteros que se acoplen a nuestras necesidades. La jardinería incluye cierta diversión y por supuesto nos permite conectar con nuestros hijos. Ellos disfrutan mucho realizar esta clase de actividades donde definitivamente se sienten valorados y motivados a aprender más. Si estás buscando una actividad divertida para realizar durante esta primavera, puedes organizar una sesión de jardinería en familia y hacer de esta actividad una gran diversión. Los más pequeños pueden arrancar la maleza y también ayudar con el riego de las plantas. Y los mayores pueden ayudar podando y recolectando hojas. Ha llegado el momento de decorar nuestro porche delantero. Y este año no quise dejar pasar, comprar estos hermosos tulipanes en color blanco que pude adquirir súper económicos en la tienda de Tanya. Y también quería hablarles de estos hermosos maceteros que pude adquirir en Walmart y ahora mismo están virales en dólar. Tienen un diseño sumamente elegante y son bastante grandes comparados a otros por el doble de su precio. Estos maceteros cuestan 29 dólares cada uno en Walmart. Y hablando de Walmart, aquí podemos encontrar una gran variedad de plantas, tanto frutales como decorativas y con unos hermosos colores y definitivamente a excelentes precios. Música 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 Ya ha llegado el momento de decorar nuestro porche delantero. Y para eso empezamos haciendo una limpieza profunda o ligera según como estén las condiciones en que la encontremos. Música Música He ubicado aquí estos dos hermosos maceteros que adquirí el año pasado en Walmart a un precio excelente de 17 dólares. Son el complemento perfecto para estos hermosos helechos que encontré también en Walmart. Y en Hobby Lobby adquirí esta hermosa guirnalda con este tipo de follaje estilo musgo que me encantó y me parece perfecto para esta época del año. También adquirí estos ramitas secas que pueden ser muy útiles para diferentes tipos de decoración. Música Y es que como van a ver a continuación voy a realizar con ellas dos orejitas de conejo que utilizaré más adelante para formar un hermoso conejo con dos topiarios que he guardado para esta época del año en la que celebramos Easter o Pascua. Durante primavera yo integro la decoración de Pascua muy sutilmente pero esta me pareció una idea genial utilizando elementos decorativos que por lo general ya tenemos en casa. Y así es como se ven mis dos topiarios ya puestos uno encima del otro y agregué ya mis orejitas que realmente quedaron muy lindas de esta forma en que las puse. Y este año no pienso usar una corona de flores sino más bien esta hermosa cestita con tulipanes. Y es momento de colocar estas lindas que adquirí en Hobby Lobby y en Walmart así que voy a empezar colocándolas encima de la puerta y a ver cómo se va viendo. Y es verdad que se ve muy hermoso, muy festivo, perfecto para esta temporada de Pascua. Así que me encanta, díganme ustedes en los comentarios que les parece. Y ya vamos finalizando nuestra decoración agregando los últimos detalles como estas alfombritas que también se ven muy lindas. Y este letrero que conseguí en Aldi, súper económico a $9.99 y quedó perfecto. Así como también estos hermosos topiarios que encontré en TJ Maxx. Y se pueden incluir tanto en nuestra decoración de interiores como de exteriores. Estas macetas también son súper económicas y las encuentran en la tienda de COS por $4.99. En Walmart encontré estas hermosas macetas también súper económicas. Esta por ejemplo me costó tan solo $5. Y en Target encontré esta maceta con esta tendencia de los cuadros dameros por nada más que $20. Y estas hermosas flores que también ya se las había mostrado antes por $1.60. Me parecieron preciosas. Estos tulipanes me costaron nada más que $7. En Target y también les agregué estos pins con estas mariposas que se ven sumamente lindas. Y este es el resultado final de nuestra decoración de primavera para este año 2024. Espero que les guste muchísimo. Tanto como a mí me gustó realizarla. Y que me escriban en los comentarios cuál fue su parte favorita. Y bueno mis queridos amigos. Hemos llegado al final de este nuevo video de la hermosa estación de primavera. Espero que haya sido de su agrado. Y que me regalen un gran like. De ser así me encanta recibir también sus comentarios. Por favor no olviden suscribirse. Y recuerden que es gratis. Y eso me apoya a seguir adelante compartiendo información de calidad para todos ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Y nos vemos en un próximo video de The Simple Life. Soy Gabriela Hidalgo. Los quiero muchísimo. Bye bye. ¡Suscríbete!